Parece justo, hemos recurrido a las bolas mágicas para borrar los malos recuerdos de la gente y ya nadie se acuerda de que Songo Anda también merece ser famoso. La gloria no me interesa. Por cierto, Trun, ¿qué te trae por aquí? Ah, sí, estoy buscando a Goten. Tu madre me ha dicho que sabías dónde estaba. Ha ido a entrenar con su padre a la montaña que está detrás de la casa. Vegetta y Bulma están allí también, ¿no te lo han dicho?